Yes Music Entertainment Es Lucho Barrates, el rey del merengue Castel del Mambo Desde Mexico City Panamá y México ¿Qué onda wey? Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene Es amor, yo lo sé Nada vale más que un beso fiel Son las cosas pequeñas Te quiero, te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo, te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Yes Music, la patrona Un recuerdo para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y es amor, yo lo sé Nada podrá igualar tu sencille Son las cosas pequeñas Te quiero, te quiero, te amo Te quiero, te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Aquí quiero estar Aquí quiero estar Panamá y México Panamá y México ¿Qué onda, güey? Trabajando con los grandes Oye, Fraser Hernández Yo, 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 yo Uh, Pentagrama Group Y todas las luces pequeñas Un abrazo, un te extraño Y todas las luces pequeñas Un abrazo, un te extraño Un abrazo, un te extraño ¡Gracias por ver!